Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches señores Bienvenidos a Medieval Dynasty, bienvenidos al canal del BOTI Recuerden eh, ahí debajo antes de comenzar ya de movida nomás Les voy a empezar el parloteo de siempre eh Like, dislike, compartir, comentar, suscribirse, etc, etc, ustedes ya saben Pero lo fundamental como siempre les digo es visitar o por lo menos darse una vueltita por esos canales amigos que están ahí debajo Que son el canal de Chacal Gamer, mi querido amigo Mata Zombies, el abuelo Mata Zombies para algunas personas, no voy a decir quién Y mi querida amiga La Piba Daikiria, patrocinadora super oficial, super oficial de esta serie de Medieval Dynasty Canal recomendadísimo que ella juega también a esto, obviamente que la tiene mucho más clara que yo como siempre digo Además que tiene un montón de juegos más super super entretenidos, super buenas personas cualquiera de los dos Así que ahí está, Chacal y Daikiria, mis dos grandes amigos entre otros Pero que siempre digo, recomendamos, estamos dándole un empujoncito a estos dos canales para ver si pueden llegar prontito, prontito a los mil suscriptores con la ayuda de todos nosotros Así que ahí está Bueno gente, a ver, capítulo anterior, recuerdan que morimos por hambre Me estuve fijando y fue decir, efectivamente morimos de hambre Morimos de hambre Se nos terminó lo que es la comida, la barra de comida, estuvo al límite, se empezó a bajar la vida Y morimos, así que supongo que habrá que estar más atento con eso Habíamos perdido todo lo que habíamos hecho, que habíamos hecho misiones en el pueblo Habíamos cazado un conejito y ahí fue donde morimos Bueno, yo fuera de cámaras, llegué hasta ese punto nuevamente Como ven ahora en el mapa, asigné nuevamente la skill acá al... La asigné, ¿a dónde fue que la asigné? Acá era, ¿no? Sí, acá Conocimiento de supervivencia fue, asignamos ahí Y como ven acá, en Ghostobia ya no tenemos ninguna misión activa Porque la volvimos a hacer Y acá se nos volvió a activar la misión del cazador que hay que ir a visitar Para que nos hable del tema de unos lobos, parece que le están molestando y demás Y ahora tengo que ir a lo que es la trampa Nos crasteamos también las cositas que teníamos Que era el cuchillo y la lanza Tenemos todo tal cual habíamos dejado en el capítulo anterior Así que ahora tengo que ir a lo que es la trampa que está por aquí Y supongo que el conejito se habrá cazado, ¿no? Vamos a tomar un poquito de agua Creo que está cazado porque ya está activada la trampa Perfecto, así que ahora sí vamos a cocinar el conejito Reconectamos esto La volvemos a armar Y acá En este momento fue donde en el capítulo anterior Morimos Palmamos Que hagamos fuego Como se diga Bueno, a ver Con este conejito Lo vamos a cocinar A ver, ¿cómo es el tema, no? Me imagino que lo tenemos que cocinar acá A ver ¿Dónde está el conejo? Ah, porque ya cuando lo sacamos Ah, ok, ok Ya cuando lo sacamos al conejo de la trampa Ya sale convertido en En una pieza de carne Que es esto Y una pieza de piel, ¿no? Esto es una piel para crastear cositas Perfecto Bueno, la piel la voy a dejar acá La piel La voy a dejar acá Y la carne la voy a cocinar Me imagino que para cocinar la carne Tengo que hacerlo acá, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? A ver Carne Ah, pero para cocinar la carne Necesito otras cosas No puedo cocinar simplemente la carne Solo, solo la carne Ok Pero yo quiero cocinar la carne Me hizo cuatro Bien Entonces Para, acá no sé Esto es para hacer comidas más elaboradas ¿No? Para En el caldero A ver en la hoguerita de acá afuera Que es una hoguerita simple Si puedo cocinar acá Encendemos Y crafteamos Ok, acá sí Acá sí Ya me parecía que no podía ser, claro Que podíamos cocinar la carne así Así, tal cual, ¿no? Perfecto Bueno Eh ¿Se puede apagar esto? No, no se puede apagar Bueno, ojalá que se apague sola Bueno Eh Entonces Tenemos carne rostizada Que nos da ¿Cuánto? 6 de comida Comela Porque estamos mal Es que hay que comer mucho acá Hay que comer mucho Mucho Bueno, gente A ver El día de hoy Entonces Vamos a intentar Eh Cazar un animal salvaje Eso va a ser complicado Cazar un animal salvaje Me voy a hacer Eh Voy a talar Voy a talar otro árbol Porque me voy a hacer flechas Eh Flechas, mirá Lanzas Porque tengo una Pero ya le digo Las lanzas son de Bueno, esto no lo voy a juntar Mirá, acá voy a juntar setas Para comer un poco más de setas Ahí va Las lanzas tienen creo que Dos O tres usos máximo Y se rompen Ya las perdés Eh Y para cazar animales salvaje Me parece que Depende del animal Que sea Y donde le demos Vamos a necesitar Unas cuantas Este Unas cuantas lanzas Así que me voy a hacer Por lo menos Eh Voy a cortar un árbol Que me va a dar Un árbol grande Para que me dé Cuatro troncos Puedo juntar eso Y me hago Las Eh Todo de lanzas Me lo hago todo de lanzas Así me voy con Cuatro o cinco lanzas Y me aseguro Bueno, intento Al menos asegurarme Una cacería De un animal No sé donde habrá animales Voy a ingresar A lo que es ahí El bosque A la espesura del bosque Supongo que algún animal Ahí voy a encontrar No quiero cruzarme Con lobos Ni nada Porque los lobos Te dan su Su merecido No, mi merecido Y me van a hacer Mierda Entonces prefiero Evitar los lobos Voy a intentar Cazar algún venado Si hay Vamos a comer Todo Todo esto Todo Perfecto Bueno, a ver Vamos a talar un árbol Voy a talar este de acá A ver Eh O este de acá No, esto de acá Lo voy a Voy a ir para este lado Que es más llano Esto es más llano Si vamos a ir por este de acá Me quiero hacer la pala Pero creo que para la pala Tengo que aprender Algunas cosas de tecnología Y tengo que Comprar unos puntos Creo Necesito 50 puntos Eh Esto se cortó O no se cortó Si No cayó el árbol Pero se cortó Ahí 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 está A ver Me voy a fijar Eso que les digo ahora De que estuve investigando Un poquito Va investigando Mirando en realidad Ahí un poco No sé Como está en inglés Entonces como que Pero por lo que entendí Necesito Acá, mira En tecnología Necesito ¿Ves? Acá Tengo 23 puntos En este momento Tengo 23 puntos De lo que es En el En el ¿Cómo sería esto? En la parte de construcción Tengo 23 puntos Necesito 50 puntos Una vez que tenga 50 puntos acá Más 50 monedas Porque hay que comprarlos Con monedas 50 puntos Más 50 monedas Y puedo comprarme Esto Que es para Craftearme La pala Ok O sea que necesito Puntos Y monedas Que tengo Monedas Creo que las tengo Las 50 Que son las iniciales Que te da el juego Y no hemos gastado nada Y además Nos dieron 43 más Por haber ayudado En los techos Al señor de allá En el pueblo Pero tampoco Quiero gastarme todo Pero bueno Hay que hacer dinero Para hacer dinero No sé Es que hay que vender Ayudar a la gente Bueno a ver Flechas Flechas Me voy a hacer Con la R Ah Me voy a craftear Todas las que pueda Perfecto Ahí está Me crafteo Con las 4 flechitas Una Dos Y me voy a ir Para lo que es Ahí Me voy a entrar En el bosque este A ver si logramos Cazar algún animalito A ver Espero Algún animalito Ya le digo Algún animalito No muy No muy grosero Ni muy grande En el 4 Bueno a ver Vamos a ver Animal salvaje Animal salvaje Se consideran Por ejemplo Un conejito No es un animal salvaje Un conejito Es un animalito Doméstico Mirá 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 Se puede ir en sigilo Eso es un Ciervo Bien Tengo que ir En modo sigilo Me voy a ir por atrás De este árbol acá Que no me vea Es una zona de ciervos Porque allá veo En el fondo veo más Me supongo que esto Es darle en la cabeza Para quitarle más vida Ahí está Mirá Mirá Ya me vio Ya me vio Dios Bueno Vamos a avanzar Un poquito Para ahí Ahí se apunta Ok Y después se suelta Y se tira Perfecto No Me gustaría Que se mantuviese Con el control Agachado Pero hay que O sea Apretar el control Y que se mantenga agachado Pero no Hay que llevarlo presionado Al control Si no se levanta Es un poco molesto Eso A ver si le puedo dar De acá A la cabeza Ahí ¡Tum! Otro Ahí se me va Como pará Tengo que seguir a ese Que llevo una flecha Ahí Le voy a dar al mismo Siempre, ¿no? Obviamente Allá va Mirá Se va Se va Se va Se va Se va Se va Voy a tratar De seguir a ese Este me va a llevar A la zona de lobo Vas a ver ¿Cuántas flechas Precisa Para matarlo, no? Como le digo Si le hacen la cabeza Es mejor Pero claro A ver si le puedo dar A la cabeza Lleva 12, eh Uf ¿Cuántas Precisa Para matarlo? Que no le estoy dando La cabeza Estoy dando En la parte De atrás Perdón Pero ¿Cuántas flechas Tengo que precisar Amigo? Lo peor de todo Es que ahora me quedé Sin Me quedé Sin lanzas, eh Lo voy a mantener ahí Voy a cortar Voy a intentar Que no se me pierda Vista Va allá lejos Mirá Va para aquel lado De allá Que no se me vaya Porque si se me va Está allá enfrente Eh Dale Cortá 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 Bien Vamos a sacar Todo esto Mirá Acá me dejó Una Acá me dejó Una flecha Mirá Bien Es Alguno Aquel de frente Allá ¿No? Aquel de allá Mirá Es el más Más Flecha Dale con las flechas Lanzas Son lanzas Vamos a craftear Todo Es aquel de enfrente Que está allá Si no me equivoco Tengo miedo De entrarme mucho Acá Porque no sé Si acá hay lobos Esto vamos a poner Esto vamos a poner En el 4 En el 4 Ah Solamente puedo llevar Eh Ahí ¿Puedo llevar 4 nada más? Es aquel de allá ¿No? Si porque se le ven Las flechas clavadas Modo sigilo Acá hay muchas Zetas Me gusta O sea Pero el animal No se desangla No pierde vida Nada Debería Ahí No más de eso Dale Ahí tiene que morir Bueno 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 Ya era hora Mi querido ¿Cuántas flechas Precés? Uff Montonazo ¿Eh? Cogemos las flechas Lanzas Boti Lanzas No sigas con las flechas Lanzas ¿Y cómo ahora? Eh Ok Con el cuchillo Lo carneamos Lo cuereamos Le sacamos todo ¿Qué nos dio? A ver 4 de carne A ver Nos dio 4 de carne Y nos dio Pieles ¿No? Estos son pieles Bien Bien Acá va otro Bueno Tranquilo A ustedes no les voy a hacer nada Me voy a ir a cocinar la carne Me voy a ir a Esto no me Uy ¿Sabe qué? Me voy rajando acá Porque eso es un lobo Eso es un lobo Y el lobo está matando al ciervo Y yo no quiero tener problemas con los lobos Nana No me sigue, ¿no? Bueno, a ver Eh Sí, voy bien Voy para casa Bueno Ahí ves Hay problemas con los lobos Lo bueno es que los lobos también son cazadores Parece Mirá, mirá Que hay uno A ver si Me voy a arriesgar a A la cabeza ¿En serio? Pensé que había muerto de una A ver, ahí No Boti Me quedé sin El modo sigilo se las puedo quitar Uf Bueno, dejá No nos arriesguemos a morir No nos arriesguemos a morir Ese se lleva cuatro flechas Cuatro lanzas Dale Voy a decir flechas todo el capítulo Voy a decir flechas todo el capítulo Se lleva cuatro lanzas O sea que No sé si mueren desangrado Estaría bueno que fuesen perdiendo vida No tienen barra de vida igualmente Deberían Estaría bueno que pongan eso Que tengan barra de vida los animales Y que cuando vuelvan Lanzazos O lo que sea Se vayan muriendo por desangrado O cosas así Estaría interesante, ¿no? Estaría bueno Me gustaría que fuese así Bueno, vamos a guardar Lo que es Las pieles Todas Y la carne Mira, voy a tener que comer toda Porque Estamos con el tema del hambre Vamos a cocinar todo acá A ver Vamos a cocinarlas todas Sí Todas, amigo Vamos a comer todo, todo, todo Vamos a comer toda la carne Porque ya ven que está bajando El hambre El tema de la comida Vamos a tener que conseguir El tema de fruta Porque hay que tener una dieta equilibrada Creo de carne De frutas Y demás No es solo comer carne, carne, carne Y nada más No, hay que equilibrar un poquito Para Que sea mejor, digamos El tema de La regeneración de vida De salud Creo Si no tengo entendido Que hay que tener Es así Por lo que he visto O sea Estoy hablando un poco Por Bueno Vamos a comer esto Esto cocinado ¿Se pondrá feo? Tendrá un Digamos Tiempo de De pudrición Vamos a decir Al menos Tengo un martillo Que me dio El señor Que le di para los techos Se puede vender En 25 Podríamos vender Podríamos vender Estamos Bastante bien De comida Ahora Bastante bien Acá ¿Qué me indica esto? Parámetros Del personaje Ah Esto es el tema De La temperatura ¿No? Estamos en verde Estamos bien Si pasamos al rojo Tenemos calor Supongo Y el azul Es frío Desde el momento Estamos bien Esto es Esto no sé ¿Qué será? Esto debe ser Por envenenamiento Intoxicación Algo de eso Y esto no sé Bueno Esto es un nivel De vida De comida De agua Bueno Sobrevivir una temporada Está ahí Más o menos Más de la mitad Llevamos de lo que es La primavera A ver si hemos hecho Algún puntito más En aquí 24 Esto va muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Ahora Yo me digo ¿A quién le puedo vender Por ejemplo Las cosas que yo Por ejemplo A ver Yo acá tengo Este martillo Esto mirá Los rollitos De Un simple rollo De avena Puedes fabricarse En la estufa De taberna O comprarse Te da mucho Te da bastante De nutrición 55 Y cuesta 90 Este es potente Este lo vamos a dejar Para un Para un caso Un eventual caso De desesperación De comida Tenemos eso Tenemos esto Que es carne 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 ¿Qué es? Carne quemada Carne ¿Qué? ¿Esto se puede comer? Supongo que sí Lo voy a transferir Todo esto A ver Este me lo voy a transferir Porque lo voy a Y este también Esto lo voy a comer Lo voy a vender A Las pieles Las pieles no las voy a vender Las voy a dejar Furques Sí Es una piel Pequeña ¿No? Y esto es una piel Grande De los ciervos Bueno a ver Voy a comer Voy a probar A comer esto A ver si no me hace Algún daño Me da 5 de comida A ver Me sube la comida Y no me baja nada ¿No? No Vamos a ponernos A tope de comida Ahí está Esta manzanita La voy a dejar Me gustaría vender esto Por 25 moneditas Me supongo que Que en el pueblo Me voy a ir Hasta el pueblo Ahí A ver De hecho Voy a ir al mapa Porque ahora No sé Son las 8 de la noche No sé si me van a No sé si la gente Que del pueblo Está Digamos Habilitada ahora O están todos durmiendo Podría ir acá también A Borowo Pero voy a ir acá A Gostovia Me gusta más Gostovia Es el pueblo principal Vamos a decir Porque es el primer pueblo Al pueblo Que nos llevan De movida O sea que Es el pueblito Como principal A ver si no hay Algún conejito Nuevo Que se haya cazado No está Trampa No veo nada De noche Acá Bueno Bien Otro conejito más Perfecto Se cazan rápido Los conejitos Las trampas estas Tendrán Claro Tienen durabilidad A esta le va quedando Un 28% O sea que Se rompen también Las cosas Bien Voy a cocinar Este conejo Por si se me pone fe A la carne Y Me voy a llevar Bueno Me lo llevo Me lo llevo Ahí cocinado Me llevo esa piel También No la piel la voy a dejar No sé si será buena idea Vender estas pieles Porque Supongo que Esto y las pieles Esto Igualmente No tiene un Buen Tienes Te lo compran En 6 Moneditas Tampoco creo Que sea muy Rentable Venderlo ahora Porque Por ahí Me sirve más Guardármelo Para algún crafteo Supongo que Al ser piel Me imagino Que lo podría llegar A necesitar Para craftear Lo que sea Algo de ropa Para cuando llegue El invierno Las pieles Pero claro Para craftearnos ropa Seguramente Hay que aprender Desbloquear alguna cosa De tecnología Es obviamente Que es así O sea que Lo que de momento Nos Rentabiliza más Es empezar A craftear Cositas Recolectar Farmear Todo esto Para ir sumando Puntitos Y sumando puntitos Que todo esto Es lo que hace Que uno Adquiera justamente Puntos Para después Asignarlos Hablar con la gente Tengo que hablar Con la gente Más Tenemos que terminar La temporada Sobrevivir esta temporada Para terminar Lo que es el capítulo 2 Y hablar con la gente Fundamentalmente Socializar con la gente Empezar a ser buena amiga Como dicen por ahí Buenas migas con la gente Y que eso Nos va a dar más beneficios A la hora de pedirle No sé Favores O que nos den Misiones secundarias Ya por ejemplo Con el señor Que tengo entendido No tiene nada que ver Con lo que iba a decir Pero hablando De eso De la gente Justamente Cuando llegue el momento De querer conquistar Digamos a una señorita Para que sea nuestra esposa Y demás Creo que tenemos que tener Un 70% O más De aprobación De ella ¿No? Para que ella En un futuro Acepte Venirse a vivir Con nosotros Formar una familia Hay que buscar A la chica ideal La chica ideal No sé si existe Por ejemplo Frida Frida Para que hablar contigo Frida Esta persona ahora No quiere hablar No sé qué Bueno O no sé qué Cuestión que no quiere hablar Ahora Frida El tema de la edad Hay que tenerlo también presente Porque tiene que ser Nosotros tenemos Acá En ¿Dónde es? Inventario Acá Racimir Esto es lo que quiero Si alguien sabe Si se puede cambiar El nombre del personaje Yo en vez de Racimir Quiero llamarme Ponerme un nombre Que yo quiera ¿No? No sé si se puede eso Si alguien me lo puede decir Después O hay que comprar Algún algo En tecnología O no sé O algún skill Para eso Pero como le digo Tenemos 18 años Somos unos jóvenes De 18 años Por lo tanto No nos podemos quedar Con una señora Ninguno quiere hablar ahora Ahora ninguno Están de noche Se ve que en la noche No quieren hablar Se irán todos a dormir Y demás O sea que tampoco Habrá gente para Comercializar ¿No? Para comprar Y demás Como le digo Al tener 18 años Ahora Nosotros no podemos Pretender casarnos O sí Pero digo No es lo ideal Casarte con una señorita De no sé Por ejemplo A ver Rudolfina ¿Cuántos años tiene? Mira Rudolfina Si tiene 18 Ojo 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 Rudolfina Tiene 18 años Igual que nosotros O sea que A ver Quiero decirte algo Bella dama Así entrar así De movida Será bueno A ver Dice Sorry I am casada Oh Está casada Ok Está en inglés Esto Pero Hay herta De travel Creo que dice Que está de viaje Su Bueno Está casada Vamos a seguir hablando Para ser buena amiga Pero ¿Cómo está el trabajo? Espero que lo estés Haciendo bien Que lo estés haciendo bien Dice Disfruto lo que hago Parece confiable Quizás puedas Ayudarme alguna vez Pero por supuesto Si Acabo de Regresar De trabajo En el campo Trabajo duro Bien Vamos haciendo Puntitos ahí Entonces supongo Que estás acostumbrado A estar cubierto De barro Si Vamos a seguir Hablando con ella A ver Buen tiempo Que tenemos hoy ¿No crees? Si Supongo que está bien Demasiado caliente Ay Rudolfina Bueno Lástima que tenés ¿Cómo has estado últimamente? Cero Bueno Nada Decirte que sos una bella dama Ya no puedo Porque ya estás casada Qué lástima Que estás casada 62 de aprobación Tenemos con ella Bueno Pero está bien Está bien Rudolfina Estás casada Pero no castrada Amiga ¿Quién te dice que en algún día No? Vamos a ver A ver la amiga Zambhoja Zambhoja Malos nombres que le ponen Zambhoja ¿Cuántos años tenés? 22 22 O sea No está mal 4 años mayor que nosotros Hola extraño Dice No sé qué Bueno Quiero decirte algo Bella dama A ver Lo siento Todavía no te conozco Lo suficiente Pero qué Pero tú Bueno A ver Vamos a hablar con ella Entonces Estoy creando un nuevo Asentamiento Y estoy buscando buenas personas Que estén dispuestas A unirse a mí En eso me parece que todavía no Tienes un minuto A ver ¿Cómo has estado últimamente? 10 Opa Bien Bastante punto Por decirle eso Estoy muy agradecido Por preguntar Dice Es muy amable de tu parte Bueno A ver qué más le podemos decir No sé si ¿Has escuchado algún chisme últimamente? No Porque no queremos ser como chismosos Cocientemente me dediqué a la casa ¿Tienes algún consejo para mí? Lo siento No sé mucho sobre eso Dice Pero ¿Qué haría para conseguir algo de venado tan sabroso? Lo siento ¿De qué estábamos hablando? Bueno 62 A ver ahora si me acepta cuando digo esto Sí Ah Dice No quiero perder más tiempo sin ti Cásate No ¿Cómo así? De una Cásate conmigo No, no Mi señora Parece muy en forma Parece fuerte como un jabalí No, no le vamos a decir que parece un jabalí Por favor Amigo Amigo tu dedicación a tu trabajo Te mereces el mayor elogio por ello Bien Eh Gracias A veces es difícil Pero ser apreciado así Hace que valga la pena Bueno Eh ¿Cuánto conseguimos? Aprobación 62 Y afecto 5% de afecto Que son dos cosas distintas Mira Afecto y aprobación Bueno Bien A ver si tengo Podemos decir algo más ¿Cómo está el trabajo? Espero que lo estés haciendo bien Eh Es duro Y Ah Es menos 5 ¿Por qué menos 5? Es duro Y me gustaría Poder trabajar En lugar En un lugar acogedor Como la costura Bueno No sé por qué A ver si le damos un elogio de nuevo Lo siento ¿Cómo que no me conoces lo suficiente? Perdimos 3 puntos de aprobación Por algo que dijimos A ver acá Lo siento No tengo tiempo para una charla inactiva En este momento Bueno A ver Estoy creando un nuevo asentamiento No Eso no Ok Gracias Igual por tu A ver Esposa Una esposa es necesaria Para asegurar la supervivencia de tu dinastía Gracias a ella tendrás un heredero Que después de alcanzar la edad adecuada Continuará tu historia Bien Ok Mejorará la reputación de la dinastía Y desarrollará la aldea Tu esposa también puede ayudarte a repensar tus talentos Y curar tus heridas Bien Recuerda cuidar no solo de usted mismo Sino también de su familia Si su esposa está muy insatisfecha Opa Bueno En sus acciones Ah Por ejemplo Falta de cobijo Falta de otras cosas Durante mucho tiempo comida O posibilidad de calentar En invierno Puede que te deje y te lleve al heredero Ok O sea que es necesario Tener una esposa Y empezar a forjar a un heredero Porque Va a llegar un momento en que si Morimos por viejo Lo que sea Que ya no podamos recuperar nuestro personaje La partida se termina Si se nos va el nuestro heredero También se nos termina la partida Supongo Porque habría que volver a conseguir otra esposa Ah Es complicado El tema Ojo A ver Razibor Hola extranjero No se que Bueno Tienes un minuto Todavía esto de gente que quiera unirse No porque no No tenemos casas para darle Tenemos que construir Granjas Muchas cosas primero Antes de llevar gente Eso es clarito Tienes un minuto Claro que si Buen tiempo Dice Como es estado últimamente Como es estado últimamente Soy maravilloso Es bueno saber Que la gente piensa en mi Por favor amigo Buen tiempo que tenemos hoy No crees Como original Como original No se que es eso Las traducciones la verdad que Bueno tal Adios Bueno Vamos haciendo un poco de sociabilidad Con la gente Tenemos que esperar que se haga de día Para que vuelva a estar la gente acá Y para poder Comprar y vender cosas ¿No? Así que yo creo que ahora Es un poco Un poco inútil estar acá en el pueblo Me voy a dedicar a recoger cositas Berries por ejemplo Que las puedo vender después Nuevo Nuevo level A ver Acá subimos en skill Podemos subir Acá Tenemos un puntito más Perfecto Un puntito más Que es bien Lo podemos seguir subiendo acá A Conocimiento de supervivencia Eh Ah podemos hacer más Mira tenemos Como que mayor sensibilidad Para lo que es el modo inspector ¿No? De ver donde hay zetas Y demás Por lo que Por lo que presumo Pero para esto necesitamos tier 2 Tier 2 Después Eh 10% más De vida Se supone que es esto Esto lo puedo comprar Por ejemplo Esto si lo puedo comprar Yo si quiero asignarle Ahí A ver Ah si si se puede Bien Acá Bien perfecto Bueno Lo asignamos ahí entonces No se si se vieron o no Es que esto de que esté En En inglés Creo que lo solucionen pronto A esto Que vuelva a estar como antes Al menos Que no estaba 100% En español Pero la gran mayoría De cosas ahí En el inventario Y todo eso De la tecnología Y demás Estaba en español Y con la última De actualización Como le digo La cagaron un poquito Pero bueno Supuestamente están trabajando En ello Dicen Espero que pronto Pronto Más temprano Que tarde Lo solucionen Que vuelva a estar Por lo menos Como estaba antes No digo al 100% Pero si A un 90% Como estaba antes O no se Porque ahora la verdad Que hay mucho texto Que está En inglés Y mezclado ahí Mal traducido Pero bueno Igualmente aunque esté Mal traducido Uno lo entiende Uno asocia Lo que quiere decir Y se entiende Pero ya Cuando no está directamente No está traducido Es aún Más complicado Bueno Vamos a tomar agua De momento Lo que me queda Para terminar Digamos Esta lista Del segundo capítulo Es Terminar la temporada O sea Que termine Que pase la primavera Y llegue el invierno O sea Llegue el verano Quiero decir Lo que si me gustaría Hacer Es comenzar A plantar cosas Sembrar cosas Porque creo que se tienen Que sembrar ahora En En verano O sea En primavera Quiero decir Para que en verano Tengamos cosechas Para eso necesito Una asada A ver Quiero ver Si hay algún lugar Que me diga En qué momento En qué momento Debo sembrar cosas Esto son Está todo en inglés Está todo en inglés Estamina A ver acá Estaciones Y sueño Hay cuatro estaciones A ver La estación Cambia automáticamente Después de tres días Muchas cosas Dependen de las estaciones Incluidos los tiempos De siembra Acá esta vez Y cosecha De diferentes cereales Y hortalizas Y también En el momento De la disponibilidad De recursos alimentarios Silvestres Incluidas las vallas Y los hongos Hay diferentes temperaturas Ta 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 Ya pues yo quiero saber En qué momento A ver si hay algún lugar Que diga En qué momento Puedo sembrar Cada que te va a callar Está en inglés Todo es Campos A ver Campos y cultivos Los campos Se pueden crear Con un tamaño Máximo De 16x16 El impuesto La la Ah hay que pagar Impuesto por los campos Ojo Guarda Uy 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 Bueno Una sala Necesitamos Claro Se necesitan semillas Adecuadas para la siembra La bolsa Es una herramienta Para la siembra Y tiene modos Separados Para cada tipo De semilla O abono Puedes crear Las bolsas Usted mismo Bien La recolección De cultivos Y verduras De los campos Reduce el valor De este campo El valor de campo Pero no me dice Cuanto tengo que sembrar Cuando es Supongo que me dirá Por ejemplo Si quiero sembrar algo Fuera de estación Me dirá que no se puede Me supongo Me supongo Bueno Por lo pronto Me voy a crear A ver si puedo Hacerme una asada Acá Stone Este es el martillo Ah esta es la asada Mira Esta es la asada Necesito Un tronco Y palitos Que tengo O sea que tendría que Tendríamos que Talar un árbol Vamos a talar un árbol De estos de acá nomás ¿No? Vamos a talar Supongo que se puede talar Cualquier árbol acá Vamos a talar este A ver Porque me quiero hacer Una pequeña parcela Aunque sea Pequeñita parcela Hay que tener cuidado Con eso del tamaño Lo máximo que se puede hacer Es 16x16 Supongo que te marcará Mirá Ah no Pensé que me había dado Otro punto de algo Te marcará De alguna forma Las dimensiones Con las que las vas haciendo Como los cuadraditos ¿No? De tanto por tanto 16x16 Es lo máximo Pero claro Cuanto más grande Es la parcela Que hacemos Supuestamente Más impuesto Tenemos que pagar O sea que una vez Que hagamos eso Nos van a empezar A curar impuestos O sea que la voy a hacer Pequeñita Tampoco la voy a hacer La voy a hacer grande Vamos a hacer La primera La vamos a hacer Pequeñita ¿Aquí ya es nuestra casa? ¿Aquí ya es nuestra casa? No Nuestra casa está acá Allá ¿Para qué lado Allá está nuestra casa? Bueno A ver Porque nosotros estamos Claro Estamos del otro lado Del pueblo Bueno A ver Ah Tengo ahí ya Una misión Ahí A ver Sí Acá Esto debe ser Hablar con este El señor que hablamos Al principio Que no recuerdo Cómo es que se llama Pará Vamos a hacernos La asada Si se puede Acá Estas bolsitas Son las que También tenemos que hacer Para el tema De las semillas También la voy a hacer Vamos a hacer esta Primero Bien Y para la bolsita ¿Qué necesito? A ver Acá Necesito Aves Para esto necesito Pieles Que tenemos en casa Pieles Perfecto Bien La asada Me la voy a poner Eh La asada ¿Dónde está la asada? ¿Es esto? ¿Esto es la asada? Una herramienta Esencial para Agarrar campos Sí Perfecto La vamos a poner En el 4 Ahí está Eh Y tenemos Más puntitos Para asignar acá Ah bien Acá tenemos uno Mirá Perfecto Eh Extracción De Minerales O algo así ¿No? Eh Después ¿Qué más podemos hacer? 5% más Chance De Eh De recolectar Por ejemplo Clay Arcilla Y demás Bien Eh ¿Por cuál me voy? ¿Por este O por este? Extracción De De piedra Y madera ¿No? Supongo Vamos a darle a ese ¿No? Vamos a darle a ese Un momento Vamos a darle a ese ¿Cuánto vamos en puntos? ¿Sabes cuánto tenemos? 25 puntos Nos falta mucho Para los 50 Estamos en la mitad Bueno Vamos a ir a hablar con el señor Ahí Que creo que es el ¿Cómo se llama? El castellano ¿Era no? Algo así O algo similar Es como el El jefe de la aldea ¿No? El jefe de acá ¿No? Por lo que entiendo A ver dónde es que está Mapa Creo que es este Que está acá sentado ¿No? Este de acá es Orrasibor No, este no es En este de acá está ¿Estará acá adentro? A ver Sí, está acá adentro Eh, pero está durmiendo ¿Es este? Alice ¿No? No Ahí acá no es ¿Acá? Claro Claro Porque son En esta casa Acá es Acá tiene que ser ¿No? Acá Adelina Alwin Ah, será Alwin ¿Y este quién es? Edwin ¿Por qué? ¿Ustedes por qué no están durmiendo? ¿Y por qué están así? Aparte ¿Serán estos dos? A ver Sí Tiene que ser Alwin ¿No? Que es con el que hablamos Alwin fue el que le arreglamos El mango de la guadaña Creo A ver Alwin ¿Qué hay de nuevo Alwin? Estoy cansado del conflicto de mi madre con Jeróni Su hijo de labor no dejará sola a mi hermana pequeña Olga Entiendo que es solo un juego para él Después de todo cuando yo tenía su edad jugaba con Doboromira Su hermano mayor Yo era un caballero Con un palo en lugar de una espada Pero defendí su honor Como todos los caballeros Es adorable Dice Eres un tonto Creo que Es como que eres un tonto Va que te pego una Creo que Necesita algo para mantenerlo Ocupado y alejado de mi hermana Para que tú también puedas tener un poco de paz Sería bueno Fin del diálogo O bien Bien La historia de Alwin Entonces no me quedó claro Qué es lo que hay que hacer A ver, a ver, a ver Allá está A 30 Vamos a investigar Qué es lo que tengo que hacer Eso dónde era Era en En jornal acá, ¿no? La historia de Alwin Acá Alwin tiene un problema Con el pequeño Del Dalebor El hijo de su vecino Bien El niño debería encontrar algo interesante Que hacer para dejar de acosar a Olga Alwin mencionó Como a su edad Pretendía ser un caballero El defensor de las damas Con una espada de palo Quizás eso funcione Oh, ok Ah, ok Tenemos que darle Stick Un palito Ah, un palito al niño Para hacerle creer que es una espada Que se piense que es un caballero Se ponga a jugar A boludear Y se deje de molestar a su hermana Básicamente eso es lo que hay que hacer Así que bien Vamos a darle un palito al amigo acá ¿Dónde será? Acá Acá adentro debe estar, ¿no? Saltá, saltá, saltá A ver Dalebor Ah, pero está durmiendo Dalebor No lo vamos a despertar, ¿no? No creo que sea buena idea despertarlo Vamos a esperar que se levanten Vamos a esperar que se levanten Y después No tengo más nada, ¿no? No tengo ninguna otra misión No tengo ninguna otra misión, ¿no? ¿Cómo estamos de hambre? Comida Ufamos, fatal, ¿eh? Vamos a comer la manzana Y vamos a comer esto también No tengo más nada, ¿no? No No tengo más nada Espeso vamos ahí, ahí Bueno, me voy a quedar acá en el pueblo Hasta que... ¿Qué hora hay de hecho? A ver Eso lo vemos acá en el mapa Son las 3 de la mañana Casi 4 de la mañana Vamos a esperar que amanezca Y vamos a darle el palito ese al amigo ahí Para que se entretenga Y no rompa las pelotas A la hermana pequeña del amigo Alwyn Creo que se llamaba Olga La hermana pequeña Me voy a quedar por acá Le damos el palito ese Para que no hinche más Y ya Creo que ya Llegamos bastante De capítulo Así que lo vamos a dejar por acá Mientras voy a ponerme A recolectar un poco de cositas Así vamos subiendo un poco también De niveles Vamos haciendo puntitos Que necesitamos Me quedo por acá cerca del pueblo Me gustaría encontrar Las... Las estas ¿Cómo se llamaban? Plantas O hojas de plata ¿No? Algo así era Que no sé para qué era que servían Supuestamente Pero ya está amaneciendo A ver ¿Qué tan rápido pasa el... El día? 4 y 20 son Bueno Pasa bastante rápido, ¿eh? A ver Acá hay un señor Mirá, ¿quién es este? Vamos a hablar un poquito Con Niemog ¿Qué haces, Niemog? ¿Tienes un minuto para mí? Eh... A ver Recientemente me dediqué a la casa ¿Tienes algún consejo para mí? Parezco que salgo A cubrirme del barro Y a dormir con animales Ok Ok, 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 amigo ¿Sabes qué? Anda a quedar Siga Anda, anda, anda Anda, anda Yo quería hablar con vos Pero bueno Ya ves que no El tipo no No es lo de la casa Bueno, a ver si este muchacho se despertó Es acá, ¿no? Sigue durmiendo Pa, loco Tiene que levantarse, ¿eh? No es buena idea robar acá lo que hay acá adentro Eh... Bueno, vamos a... ¿Qué es lo que... Eso que está ahí arriba Que muestra como un... Eh... Como un pergamino Me suena que es como que apagar algo, ¿no? Apagar algún impuesto, algo Pero no sé hacia dónde apunta en realidad Porque... Me apunta hacia allá Pero no... No hay nada ahí, ¿eh? A ver si acá lo puedo ver, eso En algún lugar que esté eso El icono... Tiene toda la pinta que es como para pagar algún impuesto Alguna cosita de eso Bueno, acá no me muestra nada Porque no sé en realidad Me lo muestra ahí Ahí Pero no sé Igualmente que esta bolsa, ¿ves? Me muestra esta bolsa Me muestra esto de acá No me quedan claros estos iconos de acá que son Habitantes Ah, bueno, habitantes Eh... Está Eh... Después, la bolsita La bolsita no está por ahí, no No sé que sea lo de la bolsita A ver En algún lugar No sé Bueno No, no tengo monedas encima, ¿no? Porque si no ya compraba... Ah, bueno, pero voy a vender igualmente Voy a vender esto Si puedo vender Ah, me gustaría saber A dónde se pueden vender cosas ¿Vos estos siguen durmiendo? ¿Qué hora es? Un mapa Las cinco de la mañana, muchachos Hay que levantarse Dale, bor ¿Eh? Dale, dale, bor Levántate, ladle, bor Bueno Ya la gente anda en el movimiento, mirá Muchos andan ya haciendo sus cositas Dale, bor parece que duerme Bueno, es un niño igual, digo Total, acá no tienen que ir al colegio, nada Se ve que se pasan rascando Todo el día Haciendo tareas Jugando, persiguiendo las hermanas menores De los habitantes del pueblo Y después uno tiene que venir acá Darles un palito Para que se piensen que son unos caballeros Y se dejen de acosar A los niños ¿Eh? Esa es nuestra Nuestra meta de hoy Vamos a juntar palitos Mientras Vamos a juntar todo esto ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede juntar? Son florcitas El tema de la comida Que nos empieza a jugar de vuelta Una mala pasada Vamos a tener que salir a recoger Setas Que no es que den gran cosa Las setas, pero bueno A ver ahora ¿Acá qué es esto? No sé qué es esto Bueno, a ver Dale, Bor ¿Era en esta casa? Dale, Bor ¿Acá? Digo yo que ya te has levantado, ¿no? Sí, duermi ¿Todos duermen en esta casa? Los papás Otra hermana, supongo ¿Acá se levanta esta gente? Dos bolsitas hay Son las seis de la mañana, muchachos Dos bolsitas Que no me queda claro que son Pero bueno Ah, las bolsitas estas deben ser Tiendas, ¿no? ¿Puede ser que sean tiendas? Pero claro, el tema es que Bueno, acá se levantó uno Ah, no, acá está Este es Alwyn No, acá no No sé, no me queda claro Pero tiene que verlo Eso de De los iconos Ahí arriba en el radar Porque la verdad que Hay varios iconos Que no sé cómo llegar a ellos Porque en el mapa No los puedo ver Por ahí A ver si hago Lo de esto así Ah, ahí está, ¿ves? Ahí hay gente Que ve Esos que me muestran Ahí, ¿ves? Sobiemiar Que tiene una bolsita Que significará Que es un comerciante Y el del pergamino Ese A ver si me lo muestra Por ahí No lo veo Pero bueno Eh, ¿dónde anda el amigo Dalebor? A ver, Dalebor Y Buona Está por acá adentro Seguirá durmiendo Pero Dalebor Ya se levantaron todos Mirá Y vos seguís durmiendo Yo voy a hablar con él A ver A ver Ya vamos a despertarlo Porque si no A ver vos Sos Dalebor, ¿no? Sí Bien Bueno, acá En inglés You look very strong Ay, no sé qué No sé cuánto Es mi sueño ¿Eres un caballero? Supuestamente le habíamos dicho Si querías ser un caballero No, pero sé mucho Sobre ellos He oído que todos Empiezan a aprender A pelear Con una espada De madera Y a tu edad Ok Eh, ¿dónde podría conseguir Una espada así? No, un caballero Eh, da la casualidad Que tengo uno conmigo Y puedo dártelo Porque claramente Eres digno Dalebor Me siento honrado Bueno Y se puede parecer discreto Pero sin duda Es una excelente arma De práctica Para un aspirante A caballero como tú Dale el palo Se parece un poco A un palo normal No, no Este no es un palo Este es un palo mágico Amigo Este no es un palo normal Este es el palo Que te va a alejar De las polleras Eh Para sorprender A tus oponentes Eh ¿Y sabes qué más Hacen los caballeros Además de pelear batallas? ¿Montan a caballo? Eso también Pero sobre todo Protegen a las mujeres Y a los niños Del peligro Y se aseguran De que no se les haga daño ¿Ok? ¿De verdad? Parece mucho trabajo Sí Este es el principio Más importante De la caballería Todo bien Gracias por la espada Un caballero Ahora voy a defender A las damas Y a los niños De nada Jóven maestro De nada Vaya y no rompan los huevos Vaya, 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 vaya La historia de Edwin Perfectísimo Muy bien Entonces ahora tenemos Que ir a hablar con Con él A ver Con ¿Dónde está? ¿Dónde está Edwin? Tenemos que ir a hablar Con él para avisarle ¿No? Supongo A ver Estar en la casa ¿No? Allá anda En el camino Al final del camino Anda A ver ¿Dónde estás? Acá Acá está Mirá Alwin Resolví tu problema Con Dalebor Sí, lo vi corriendo Por el pueblo Con un palo Y dice Debes tener Un increíble don De persuasión Este joven No escucha A nadie Me distrae la idea Con esa historia Del palo Y el caballero Conseguí este pan De Dobromira Como disculpa Por el comportamiento De su hermano Pero creo que Te lo has ganado aquí Tómalo Gracias No hay problema A veces me da Cosas De la taberna De su madre Oh, ¿Está cerca? No, no lo sé Bueno, muy bien Nos vemos pronto Perfecto Muy bien Entonces Esperar Para el próximo Verano Dice Para la historia Ah, eso es Esperar Para el próximo Verano Bueno No me quedó claro A ver ¿Qué nos dio Este amigo? Un cachopar Nos dio, ¿no? Ah, esto Mirá Esto 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 es potente Esto vamos a comer Esto es potente Vamos a comer Bien Vamos a tomar Vamos a tomar agua Y Ya lo vamos a ir dejando Por acá También Porque ya Lo de hoy Ya Ah, no Voy a ver si puedo comprar Ah, pará Voy a ver si puedo comprar Semillas ¿Se puede tomar por acá? Sí Me gusta porque tomo agua De cualquier lado Esto Esto no es malo Para la No te podés intoxicar acá Pregunto No sé Digo A ver Necesito a alguien que venda Semillas A ver si acá hay alguien que vende semillas Voy a hablar con la gente esta Que tiene bolsitas A ver si acá hay alguno que tenga bolsitas Este Raisibor Esta Enseñame tus mercancías Amiga Eh Vende Estas son semillas, ¿no? Carrot Seed Son semillas, ¿no? Onion Seed Carrot Voy a buscar Que es Carrot Bien Según mi querido traductor Mi mejor amigo a partir de hoy Carrot seed Semillas de zanahoria Y onion seed Semillas de cebolla Por lo tanto Eh Voy a ver si le puedo vender esto Voy a ver si le puedo vender esto Eh Pero no me lo Me lo va a comprar Bueno, la gran semilla cuesta en 10 No me va a alcanzar tampoco ¿Me le puedo vender cosas? ¿Yo cómo hago para venderle Cell? A ver Sí Cell es vender O sea que le voy a vender este martillito Por 9 Eh Se lo vendo, ¿no? Bien Y no tengo más Nada en el inventario Que le puedo vender Pero yo tenía cosas para venderle ¿Por qué no le puedo vender Las demás cosas? Así que ahora tengo Tengo 9 monedas Pero no me alcanzan Claro Porque yo necesito 10 Eh Bueno Voy a ir hasta A ver A ver Para Voy a ir hasta A ver si le puedo vender algo A Alguien más Necesito a alguien más Que tenga una bolsita Esta que es para hablar Y eso A ver Allá hay gente que tiene bolsitas A ver Si no me voy hasta casa A buscar monedas Deberías haber salido Vale Deberías haber salido con las monedas ¿No? A ver Pero podés pasar ahí Y racimir La puta madre A ver Me cago A ver Acá A ver si hay alguien Que le puedo vender algo Acá a ver No Acá no Esta es la misma de hoy De última me voy a ir a casa Me voy a ir a casa Y ya está Acá Mirá Este señor tiene bolsita Mirá Vení Vos sos comerciante Unigox A ver Enseñame tus mercancías Amiguito Bag 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 No le puedo vender nada A este Este vende No Este no me interesa Lo que tiene este No No me interesa Lo que tiene Para nada Bueno Nada Si Adiós Me voy para casa Entonces Voy a buscar monedas Voy bien ahí Voy a buscar moneditas Voy a comprar semillas Así ya me queda pronto Todo Y planto Siembro Esas semillitas Antes de que se termine La estación Que ya le queda poco Ven Ya le queda poco Para que termine Lo que es la primavera Tenemos la azada A nuestro poder O sea que simplemente Me queda conseguir las semillas Pero claro Necesito dinero Necesito 20 moneditas Por lo menos Cuestan 10 cada una 10 la de cebolla Y 10 la de 10 cada semilla No, no Al de ser 10 monedas Por un total de Tantas semillas Porque si cada semillita Una semillita Me va a salir 10 Es muy caro Es muy caro Ah Me voy a fijar La trampa Debe tener otro conejo Seguramente Y seguramente Se habrá roto Porque le quedaba Poca vida Ya la trampa Ya voy a aprovechar A sacar esa carne De ahí Que está por acá En el arroyito este Si es que no se rompió La trampa ya ¿No? A ver Ahí está ¿Está armada? No, no está armada Hay un conejito Casado Bárbaro Y no le queda más ¿No? Ah, cero uso Sacamos el conejo Y se rompe Perfecto Después hacemos otra Porque esto viene bárbaro Voy a hacer dos o tres Para tener ahí Porque la carne Es Si bien tenemos que alimentarnos Con otras frutas Y demás Pero, claro Por lo menos Algo es algo Ahora que tengamos nuestra Vamos a poner a cocinar esto Ahora que tengamos nuestra huerta Si es que logramos Al menos tenerla Las monedas Dame 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 20 A ver A ver Pará, dame 30 Tengo 9 encima Dame 21 Así hago 30 Dame 21 Ahí Perfecto Perfecto Bueno, vamos a comer La carne que ya tenemos Acá Así ya nos ponemos Un poquito también A full ahí Con la comida Agua, no preciso Me voy ya mismo De volada Al pueblo A comprar semillitas De zanahoria Semillitas de Cebolla Y creo que lo dejamos Para el próximo capítulo Pero bueno Bueno, esperá Por las dudas Vamos a hacer un guardado Hay que recordar eso siempre Hay que recordar esto siempre Hacerlos guardados Porque después pasa como el otro día El capítulo anterior Que nos morimos Y perdemos todo No sé si el juego tiene auto guardados Cada tanto Yo suponía que sí Pero ahora se ve que no Y no sé si se puede activar tampoco El tema de auto guardados Así que yo por las dudas Por la duda Cada tanto Cada vez que hagamos algo Una cosa importante La guardo Es que me toca acostumbrar a eso Como no estoy acostumbrado A ser así guardados La mayoría de los juegos Tienen auto guardados Y demás Entonces O simplemente Los juegos de supervivencia Como por ejemplo El 7 day to die No había que hacer auto guardado No hacía auto guardado Quiero decir Ni había que guardar automáticamente Uno manualmente Simplemente salías del juego Y quedabas ahí Guardado automáticamente Ahí Eso es genial Eso es genial Bueno a ver ¿Dónde está la chica Que me vendía Semillitas? A ver ¿Era Adelina? ¿Eras tú amiga? No sé si eras tú Pero si no eras tú Voy a ver que vendes A ver Esta no me suena No esta de vender Plantitas y demás A ver Por ahí le podemos vender Cosas a esta de plantas Y eso a ver No era esta Mira Semillas de zanahoria Y semillas de esto A ver Entonces Precios son 10 Ah O sea 103 semillas Ah Ahora podemos comprar Entonces Porque 103 semillas Por 10 monedas A ver si voy a F A ver si voy a F Y me da Ah Me da la cantidad Que yo quiero comprarle ¿No? ¿O no? ¿No? O sea Una moneda O sea Una semilla Me da No Una semilla 10 ¿Cómo estás tomando el pelo? ¿Pero tan caro? ¿En serio? Vamos a comprarle dos Me parece muy caro esto La verdad Que me parece muy caro Muy caro me parece Pero bueno Eh Vamos a comprarle La que me queda de Ahí está Y ahora me quedé con Con 0 moneda Igualmente Ella me compraría esto Pero mira 3 monedas O sea Mira Una piel Una piel Es más barata Es más barata Que Semillas No te la voy a vender Me siento Un poco estafado ¿Sabes? Pero bueno A ver Si por lo menos Tenemos en el inventario La semilla Si la tenemos Carrot Y la de cebolla A parar Me falta No le compramos De cebolla También una No Le compré las 3 Ah Le compré las 3 De zanahoria Que pelotudo Le compré las 3 De zanahoria Bueno No importa Bueno Nada Son caras Eh Son caras Las semillas Que Lo Parió Bueno A ver Esto de ahí El del pergamino Ese Quiero saber Que es eso Del pergamino La verdad Pero no sé Si alguien me puede decir Que es eso Que está ahí Ese icono Del pergamino Se los agradezco Bueno Bueno a ver Vámonos para Casita Que es para aquel lado No Es para el otro lado Para allá ¿No? Tampoco ¿Para dónde es casa? ¿Para allá? Exacto Para allá A ver Amiga vaca ¿Cómo anda usted? Algún día la vamos a comprar ¿Sabes? Porque cuando tengamos 5.000 monedas Sí, sí Cuando tengamos 5.000 monedas La vamos a comprar Que se esté tranquila Que vamos a tener carne ahí Al servicio de nuestra mano Bueno No sé si ponerme a hacer ahora La La parcelita Yo creo que sí, ¿no? Vamos a terminar el capítulo Con eso Vamos a terminar el capítulo Haciendo una pequeña parcelita Para plantar Las 3 semillas Esas Las 3 semillas De zanahoria Una vez que plantamos Sembramos la zanahoria Después Cuando cosechamos Aparte de la fruta ¿Nos dará también semilla? Porque estaría bueno eso, ¿no? Supongo que no Que perderemos las semillas Porque habrá que comprarla de nuevo Si no Esta gente no vio cara De que nos van Acá me van a estafar Me parece Me van a Me van a estafar todos, ¿eh? ¿Soy el nuevo Del vecindario acá? Me van 10 monedas Una semilla 10 monedas Una semilla Es increíble La cantidad De monedas Que cuesta Me parece absurdo, ¿no? Tanta moneda Teniendo en cuenta Que por ejemplo Una piel de conejo La pagan 3 Y yo pienso Que una piel de conejo Más importante Que una semilla No sé Hablando de eso Me toca hacer la bolsita Esa para Para plantar, ¿no? Creo que sí A ver La bolsita se hacía Con 3 de 3 pieles De esas De las grandes, ¿no? Que tenemos ahí A ver Vamos a abrir esto De estas Todas Ahí 72 monedas Bueno Esta la vamos a pasar Porque no La piedra también Toda Sí, sí, sí Toda Esperá Vamos a pasar Todo Esto también Y esto también Bueno Bueno, a ver Vamos a hacernos La bolsita La bolsita Que está acá, ¿no? Sí A ver La tengo en la bolsita Por acá Crafté Y contiene Diferentes cosas La tengo que tener La mano esta No estoy seguro Bueno, a ver ¿Dónde está la Asada? Está en el La asada No la habíamos hecho Ya la asada Esta La bolsita Ah, es la 4 Claro Es la que está La 4 acá ¿Y cómo hago Para hacerla? Flow Bueno Vamos a hacer Una pequeña Mini, mini, mini Super mini, mini, mini Recontra mini Parcelita Básica Super básica Que la voy a hacer Yo creo Esto lo voy a dejar Para viviendas Y demás Vamos a hacer acá A ver si me permite Hacerlo acá Porque tampoco Tiene que haber obstáculos ¿No? Acá, por ejemplo La puedo hacer acá Ah, pará Para arar campos ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que primero Crear un campo ¿No? A ver Crops Esto es Bar Esto Field Campo Ah, ahora Ahora sí, amigo Ahora sí, amigo Vamos a hacerlo ¿Cómo hago? Ahí Uno por uno A ver Pero yo necesito Vamos a hacerlo acá A ver, pará Ahí Pumba Ok Campos Y cultivo Campos Y cultivo De cultivos Los campos Se pueden crear Con un tamaño Máximo De esta 16x16 El impuesto El impuesto del campo Individual Depende del tamaño De cada campo Para poder cultivar Algo en él Primero debes Ararlo con una asada Creo que tenemos Se necesitan semillas Adecuadas para la siembra La bolsa es una herramienta Para la siembra Y tiene modos separados Para cada tipo De semillas O abono Bien Puede crear las bolsas Usted mismo En costura O comprarlas Ah, estas no son las bolsas No es la bolsa Que tenemos nosotros Entonces O comprarlas La recolección de cultivos Y verduras De los campos Reduce el valor De este campo El valor Del campo Se puede aumentar Rociando estiércol El estiércol Es producido por los animales Bueno, por los cerros Y demás Bien Ok Y entonces Ahora acá Este campo Esta parcelita Es mía, ¿no? Yo puedo ararla ahora O sea Con la Sara Ya está Requiere bolso Para fertilizar Bolso Que no es lo mismo Que la bolsa Amigo Amigo No es lo mismo Que la bolsa Ok Entonces El bolso Es otra cosa A ver Y acá Acá No Acá Tampoco El bolso Entonces no lo puedo Claro Para poder hacerme el bolso Tengo que tener Alguna Habilidad Algún árbol Tecnológico Además En el árbol De tecnología Quiero decir Habilitado Pero bueno Se requiere bolso Para plantar ¿No? Porque esto No me sirve Para nada ¿Esto para qué me sirve Entonces? No tengo idea Y las semillas No las puedo plantar Tampoco Claro Bueno Vamos a ver Cómo es el tema Vamos a investigar Bien cómo es el tema Para sembrar Y demás Voy a intentar hacerlo Antes de que se vaya La primavera Vamos a intentar hacerlo Perfecto Y bueno Ya está Momento de dejar Capítulo largo Pero productivo Creo yo Vamos a tener que hacer Más trampas Para conejo Vamos a tener que ver El tema de la siembra Como es Y demás El bolso ese Lo tendremos que comprar Supongo Porque no sé Si lo podremos crear Acá en tecnología Supongo que necesitaremos Algo de eso Para por ejemplo Acá de estar ¿No? Bueno En algún lugar Me tiene que dar Este Para hacerme ese bolso Después lo veremos Después lo veremos De momento Paso a paso Vamos a ir dejándolo por aquí Que si no Se me Se me enría de la cabeza Y no sé Ni para dónde agarrar Así que Gente Como siempre les digo Un like Un dislike Como ustedes gusten Ahí están Son libres de hacer Lo que se les plazca Y lo fundamental Que ahí debajo Encuentran canales amigos Como lo he hecho acá Y lo de mi querida amiga Daikiria Patrocinadora Superoficial De esta serie Así que Ahí debajo Encuentran sus canales Invitados Quedan a que visiten Su contenido Y si les gusta Por supuesto Se suscriben Que es totalmente gratis Gente Por favor Nos vemos En la próxima gente Vamos a ver Si podemos resolver El caso De las parcelas Y las siembras Continuaremos Con Esperando que termine La primavera Y demás Tenemos que salir a cazar Tenemos que ver Ya si podemos Hacer alguna otra No sé Alguna otra construcción Lo que nos permita El juego Es muy lento Como ven Es muy lento Necesitamos puntos Para todo Para desbloquear cosas Y demás Pero bueno Esto es así Nadie dijo Que iba a ser fácil Y sencillo Rápido No no Por supuesto Que no Nos vemos En la próxima gente Buena vida Para todo Cuídense Y adiós Rápido 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 Gracias por ver el video.